Con sentimiento, tu ranchero enamorado Te has visto desde ahorita mismo Que ya no soy tu juguete, sinceramente Si acabo de querer a otra y me engaño Que triste mi suerte Eres la que roba mi sueño cuando yo más te quería Y esas ganas de hacerte mía perdidamente Si te ofendí Que bella ilusión Grandestino por ella que de tantas cosas se quedaron Me arrepiento Cada vez que pienso en ti Maldigo el momento sin ser tan perfecto a tus brazos caí Eras tú quien más perdía Todo el amor que te regalé No vuelvas junto a mí A las que quise y que nunca me quisieron Un ranchero enamorado Con sentimiento Que más quisiera yo Y clandestino me quedé por ella Tan presumida Estaba soy quien lo diría Ya no quiero llorar En la vida hay que perder Me ilusioné Ay mi corazón Sana mis heridas Por esta mujer Por esta mujer Clandestino por ella que de tantas cosas se quedaron Me arrepiento Cada vez que pienso en ti Maldigo el momento sin ser tan perfecto a tus brazos caí Eras tú quien más perdía Todo el amor que te regalé Lo vuelvas junto a mí Y se acaba tu clandestino El ranchero enamorado El ranchero enamorado El ranchero enamorado